Sobrinos, estoy en problemas otra vez. Si tío Néstor llega a 300 mil en Instagram. Tiene que comprarme en Rappi unos taquitos bien ricos. Tiene que pasar todo un día con un fan. Se va a tener que comer un chile habanero. Se tiene que comer un huevo crudo. Tiene que meter su pie sin calcetín en un inodoro. Quiero que le regale unas flores a su mamá. Quiero que cante I will always love you de Whitney Houston a todo pulmón. Tiene que acabarse un bote de mayonesa entero. Tiene que cantar y hacer un whistle. Intentando retos de seguidores parte 15. Bueno pues la semana pasada me retaron a hacer redondilla japonesa. Cabe mencionar que nunca lo he hecho en mi patio. Y además tengo mucho miedo porque no soy el mejor en los giros. Así que después de calentar acrobacias relativamente básicas. Intenté hacer redondilla salto con medio giro. Y después el mismo ejercicio pero con un salto agrupado. Y pues al parecer fue un total fracaso. Pero bueno este es mi primer intento. Y al parecer me salió. La verdad no esperaba que me saliera en el primer intento. Así que para comprobar que no fue de chiripa. Lo intenté otra vez y me salió de nuevo. Así que yo creo que esto fue un win total. Y lo más importante. No morí.